Hola, ¿qué tal niños y niñas? Soy el maestro Jonathan Bernal, maestro de artes. Hoy trabajaremos con las artes visuales con ayuda de la técnica puntillismo. El puntillismo es una técnica artística que consiste en hacer una obra mediante el uso de diminutos puntos. Apareció por primera vez en 1884. Para esto, ocuparemos hojas blancas, pinturas, codetes o tapaderas, el borrador de un lápiz, isótopos o mejor conocidos como cotonetes. Y si no tienen, no se preocupen, podemos utilizar plumones. Para comenzar nuestro trabajo, podemos dibujar y posteriormente colorear con la técnica o empezar desde cero y con su imaginación hacer una bella obra de arte. ¡Espera! También podemos utilizar los dedos. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Y es así como quedaron mis trabajos Con la técnica del puntillismo Con pintura acrílica Utilizando isótopos o cotonetes Y con plumones Esto es una muestra de lo que tú puedes hacer Elige el diseño que más te guste Y manos a la obra Esto ha sido todo por hoy Espero les haya gustado Y recuerden, quédense en casa Para esto, ocuparemos Pinturas, algún godete O tapaderitas en donde echar la pintura La verdad